Hola, yo soy Candia Raquel, directora de Inspira Pilates y Master Teacher de Balance Body. Bienvenido a las video inspiraciones donde encontrarás tips de pilates para mejorar tu vida. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante que es cómo cuidar una hernia de columna. Naturalmente si ya la tienes y si no tienes hernia de columna, qué bueno, de todos modos necesitas cuidarte para garantizar que nunca te generes una hernia de columna porque son muy latosas. Entonces, primeramente vamos a aprender qué es una hernia de columna. La columna está conformada por varios huesos que son vértebras, son huesos irregulares. Y entre cada vértebra hay un disco intervertebral. Ese disco intervertebral está formado principalmente de cartílago y de agua. Entonces, te voy a explicar la función con mi modelo especial del día de hoy que es una esponja dentro de una red. Entonces, imagínate que la esponja es el disco intervertebral y que la red es la malla del tejido conectivo más externo del disco. El disco se encuentra entre dos vértebras y su función es como la de esta esponja, amortiguar el impacto en la columna cada que das un paso o cada que haces un movimiento. Y esto se logra gracias a la flexibilidad del disco que se debe en gran medida a que está lleno de agua, tal como una esponja. Cada que tú comprimes sutil y amablemente un disco, saca agua y se vuelve a hidratar cuando lo liberas. Entonces, es importante en nuestro movimiento que haya estos dos componentes, la compresión y la descompresión. Esta es una manera muy importante de mantener la salud de tus discos intervertebrales y también de otras estructuras de amortiguación como tus meniscos. Entonces, cuando tú caminas tenemos este efecto o cuando aterrizas de un salto o cuando subes un escalón tenemos esta amortiguación que sucede en el disco. Si tú doblas tu columna hacia adelante, me voy a poner de perfil para que lo veas mejor, el disco también se comprime y desplaza sus contenidos hacia atrás. Cuando tú rotas, puedes ver aquí en la malla, también sufre como una compresión y una descompresión. Lo mismo cuando inclinas lateralmente hacia un lado y hacia el otro. Entonces, todos los movimientos de la columna son importantes para la salud de las vértebras. El problema es cuando en lugar de haber un balance entre todos estos movimientos, nos la vivimos en un solo extremo. El más común es vivir colapsados. Eso es, comprimiendo nuestros discos intervertebrales de manera que se desplazan hacia atrás. Si esta mala posición de tu columna es crónica o tienes un accidente, puede llegar a desgastarse tanto el disco que su contenido protruya, o sea, se salga un poquito hacia el canal medular, hacia atrás, o incluso que todo el disco se salga de entre las vértebras. A esto se le llama hernia de disco y hay tres niveles. El primero es la ruptura de las fibras que lo contienen, o sea, la ruptura de esta red. La segunda es la protrusión, cuando sale un cachito de disco hacia atrás, o sea, un poco como si te estás comiendo una hamburguesa y le apachurras al frente y se le sale la catsup para atrás. Bueno, igual, y la fase más grave es, imagínate que apachurras tanto la hamburguesa que se le sale la carne y la lechuga y el jitomate y la catsup y todo hacia atrás. Eso es cuando el disco está completamente secuestrado y nadando libre en el canal medular. Naturalmente, este nivel de lesión genera mucho dolor porque comprime y compromete el espacio dentro de la médula. En la mayoría de los casos necesitas una cirugía y, bueno, si ya tuviste una cirugía o si estás haciendo lo posible para evitarlo, lo mejor es poner atención en cómo usas tu cuerpo día a día, momento a momento. El día de hoy te voy a compartir, junto con mi modelo Arlette, cómo sentarte de manera adecuada en la oficina o en tu casa o viendo la tele para evitar que hagas demasiada presión en tus discos vertebrales hacia atrás. Entonces, esta manera de sentarse es la alineación neutra, como hemos visto en videos anteriores, y espero que te sea de gran utilidad. Ok, lo primero que vamos a hacer es concientizar sobre qué es lo que sucede con tu columna al moverte. Entonces, aquí vamos a ver con Arlette qué sucede con sus discos intervertebrales cuando ella flexiona su columna. Por favor, flexiona hacia el frente. Puedes pensar que te doblas hacia el frente. Entonces, aquí hay mayor presión en la parte de enfrente de las vértebras, desplazando hacia atrás el cuerpo del disco intervertebral. Esta es la posición más común en donde se generan las hernias. Puedes quedarte así de colapsada, pero levantar la mirada. Esta es la posición más común de computadora, o de manejar, o de ver la tele. Entonces, ten cuidado de evitar esta posición durante mucho tiempo. Ok, regresa a neutro. En esta posición hay la misma presión de las vértebras en todo el disco. O sea, la presión es homogénea. Esta es la postura que nosotros llamamos neutra. Ahora extiende y arquea tu columna al red. Miras el techo. Entonces, aquí hay mayor presión en la parte posterior del disco intervertebral, desplazando su cuerpo hacia el frente. En esta posición es más difícil desarrollar hernias de columna, porque el ligamento que está al frente de la columna es súper sólido. Es el ligamento longitudinal anterior. De cualquier manera, también queremos evitar vivir en esta posición durante mucho tiempo. Quédate ahí al red y nada más baja la cabeza. Hay personas que tienen este otro patrón postural. Regresa a neutro al red. Ok, entonces, para que tú registres dónde es donde más habitualmente te posicionas, pon tus manos abajo de las pompas. Vas a encontrar unos huesos picudos o redondos abajo de los glúteos o de las nalgas, que embonan perfectamente en el cuenco de la palma de tu mano. Estos son los isquiones. Entonces, trata de hacer esto en una silla que tenga acolchonamiento para que no te machuques mucho las manos. Ahí ya sientes los isquiones al red. Entonces, aquí balancea hacia adelante y hacia atrás tu pelvis, sintiendo cómo pivoteas y te balanceas sobre los isquiones. Imagínate lo que sucede con tus discos intervertebrales, lo que sucede en cada espacio entre tus varias hermosas vértebras al hacer este movimiento y recorre los extremos gentilmente. No es que algo sea bueno y algo sea malo, sino que queremos distribuir el esfuerzo a lo largo de todas las posibilidades de nuestro movimiento. Esto es flexión, esto es extensión y luego ve haciendo este movimiento cada vez más pequeño hasta que encuentres tu centro. Que es lo que llamamos el punto neutro o el punto donde está distribuida de manera homogénea la carga dentro del disco intervertebral. Entonces, si tienes un problema de hernias de disco ya diagnosticado o te está recuperando de una cirugía o simplemente quieres evitar desarrollar una hernia, es importante que el grueso del tiempo lo pases el neutro o oscilando alrededor del neutro. Es decir, puedes descansar tantito en colapso, colapsa en flexionar LED. Entonces, bueno, va a estar así tu columna y así de apachurrado tu disco, pero no hay problema si es un tiempo breve y si después contrarrestas, extendiendo. Puedes extender, por favor, LED. Llevando a tus discos intervertebrales al extremo opuesto y luego descansando en neutro. Por ahora, eso es todo. Espero que estos tips de alineación te hayan servido para tener una mejor organización de tu columna, sobre todo en la posición sentada, si trabajas en una oficina o estás mucho tiempo sentado. Bueno, es importante entender que esta organización neutra, así como la hemos visto en otros videos, es la misma estando sentada, estando de pie, que estando acostada o de lado, boca arriba, boca abajo. Conoce tu cuerpo y decide sobre cómo quieres estar. Y, por favor, practica este ejercicio varias veces, explora el efecto que tuvo en ti y compártame en el espacio para comentaros aquí abajo cuál es tu sensación y cómo te viene estar en posición neutra. Muchas gracias. Gracias.